Carolina Sandoval celebró su cumpleaños número 45 con una animada fiesta, junto a su familia y amigos. La presentadora del programa de entretenimiento de Telemundo Suelta la Sopa compartió con sus hijas Bárbara Camila y Amalia Victoria su nuevo año de vida. Además, su inseparable esposo, Nick Hernández, no faltó al gran festejo. La madre de Sandoval tampoco podía faltar en la celebración de su querida hija. Para celebrar su nacimiento el 24 de noviembre, la conductora de televisión venezolana contó con un pastel de cuatro pisos en color rosado y dorado confeccionado por Divine Delicace y Skeks. No me canso de admirar la belleza de detalles que tienen conmigo. Lloro de felicidad, dijo en una foto que publicó en las redes sociales Edit Post. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!